Querer un perro. Querer un perro no implica solo escoger cuál te gusta más por sus cualidades físicas o de raza. También implica darte cuenta de que lo invitarás a compartir tu vida, tu casa, tu espacio y que él tiene necesidades, y que muchas veces no cumplirá tus expectativas. Querer un perro es estar dispuesto a amarlo en las buenas y en las malas, de cachorro, de adulto y de abuelo, amarlo cuando ladra, y tenerle paciencia porque algo quiere decirte. Quererlo cuando muerda las paredes, tus zapatos y quizás el sillón. Cuando corra y no te haga caso porque está expresando su naturaleza libre y juguetona. Llevarlo al médico porque está enfermo o quizás se lastimó. Darle alimento digno y no lo que sobra. Entender que un perro tiene gustos y disgustos. Y que lo que tú esperabas de él, en algún momento puede no ser compatible con quien en realidad es. Querer un perro no es cuestión de querer, ni de desear, ni añorar, ni soñar. Querer un perro es entender que no tendrás solo un perro, que no es una cosa ni propiedad, sino un individuo único que coexiste, siente, es inteligente y comparte la vida contigo y con su propia misión que cumplir. Querer a un perro es dejar de hablar de querer para realmente aprender a amarlo. Querer a un perro es observarlo, tomarlo en cuenta, dejarlo decidir, dejarlo crecer, dejarlo expresarse, dejarlo plasmar su huella canina en este mundo. Querer a un perro es reconocer que pertenece a una especie animal distinta a la tuya y como tal tiene necesidades diferentes y específicas, como correr al aire libre, olfatear todo a su paso, explorar el mundo, jugar y conocer a otros perros. Tendrá miedos, inseguridades, enojos, frustraciones, alegrías, preferencias, amistades, tristezas, pérdidas, dolor, sueño, hambre, gozo, emoción por despertar a tu lado cada día, agradecimiento y amor, mucho amor. Querer a un perro es hacerlo parte de tu familia y comprometerte a cuidarlo y protegerlo todos los días de su vida, pues dependerá de ti y tú eres lo único que tiene. Querer a un perro es estar dispuesto a descubrir y aceptar las lecciones que te ha venido a enseñar, porque si amas a un perro sabrás que fue él quien quizás llegó a ti para ayudarte a reconectarte con la vida, con el presente, con el sol, la luna, con las estrellas, con las plantas, con el cielo, con el aire y las montañas, pero sobre todo a reconectarte del corazón. ¡Gracias!